¡Nacional no va! Pasión tricolor en Japón, siempre cerca de Nacional, con la mejor cobertura del decano. Desde el estadio, desde el parqueo de Japón. La radio del hincha, en Tokio, con la presencia de Gonzalo Corvo. Siempre te acompañaremos donde estés, donde juegue Nacional, ahí estaremos. ¡Presentan! ¡Claro! Con tu plan claro, con 60% de descuento. ¿Qué te pasa? ¡Pásate a claro! Hiperviajes, el mejor precio para viajar. Hiperviajes.com.uy Querubín, máximo poder de limpieza. Querubín.uy Adrián Muebles Infantiles, diseños exclusivos. Seguinos en Facebook, Adrián Muebles Infantiles. El Edén, hagamos más el amor. El Edén.com.uy Transur Trading, agilidad y tiempo, facilitando el comercio exterior. Red Pagos Progresos de Sergio Rosso. Red Pagos Progresos, siempre más cerca. Por la fidelidad, por el cariño, por hacernos la radio del hincha. Seguimos aquí en el Hotel Palas. Estamos junto a Renzo Orihuela, que seguramente sea titular el día 9 de febrero del conjunto de Milla. El juvenil Renzo, que bueno, le damos la bienvenida a Pasión de Color. Primero que nada, salvarte Renzo. Y bueno, quiero que me cuentes cómo estás viviendo esta experiencia con Nacional en Japón. Aquí donde, bueno, las temperaturas también son bajas. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, primero que nada, buen día ahí en Uruguay. Por acá de noche. Sí, la verdad, muy buena experiencia. Vine a Japón con el primer equipo. Yo había ido a China en juveniles, pero a Japón nunca venía. Y está, con el primer equipo, la verdad que una experiencia muy linda. Bueno, Renzo, contame primero cómo fue tu debut también en Nacional. Ese partido con el conjunto de River. Que bueno, ¿cómo te sentiste en la cancha? No, la verdad que a lo primero estaba un poco nervioso. Con los jugadores de River que íbamos a jugar. Que hace un mes lo estaba viendo en la final de la Libertadores y me tocaba marcarlo. Pero me ayudaron mucho mis compañeros. Por suerte me ayudaron mucho, se acercaron mucho a hablar conmigo. Y lo pude llevar bastante bien. En los primeros minutos capaz con un poco nervioso. Pero después, cuando empezó a transcurrir el partido, lo llevo bastante bien. Bueno, Renzo, ¿cuántos años tenés? 18. Bueno, con 18 años, ya estar por ahí debutando Nacional. Estar viajando con el plantel es algo que te imaginabas antes. ¿O por ahí es algo inesperado que te ha sucedido? No, capaz que con tan corta edad no lo he esperado mucho. Pero dejé que las cosas fluyan. Estaba bastante tranquilo. Porque sé que estaba dando buenos pasos. Y está, se dio como se dio. Y estoy muy contento por el momento que estoy pasando. Renzo, a la gente que está escuchando y quiere saber tuyo. ¿Cómo te autodefinirías vos como jugador? Por ahí las principales virtudes que tenés vos para brindar a la gente. No, me gusta salir jugando la mayoría de veces. Me gusta pegarle mucho para arriba. Me gusta atar con la pelota. En el jugadero es lo más fuerte que tengo, me parece a mí. Y está, no, muchas más cosas. Renzo, ¿hiciste toda la formativa de San Nacional? Toda la formativa. Vine a los 13 y sigo acá. De los 13 estoy acá. Bueno, ¿qué técnico de las formativas por ahí es el que más, bueno, de este me quedaron cosas, por ahí de todos te quedaron. Pero bueno, ¿el que más te marcó por ahí de las formativas para estar llegando en primera? Los que más me marcaron fueron Rodrigo Leemos, el Momia, Tabaré Alonso y Martín Liguera. Bueno, Renzo, en los últimos días se ha hablado sobre tu posible pase al Grupo City. Sabemos que si se concreta, bueno, te vas a quedar a Nacional un tiempo más. Me imagino que también es por ahí difícil, ¿no? La cabeza del jugador es, bueno, pá, tal vez viene a Manchester City, pero estoy en Nacional, con mi edad. ¿Qué has hablado o qué has sabido vos también como jugador? Porque por ahí sos el último a enterarte o el que menos por ahí quiere saber porque estás enfocado en Nacional. Sí, hay muchas cosas. Yo no sé sobre el tema. Estoy tratando de disfrutar el momento acá en Nacional, que estoy pasando un buen momento. Están en el primer equipo y eso lo está manejando más mi agente que nadie. Pero yo disfrutando el momento y dejando que las cosas fluyan. No, tu cabeza está a 100% Nacional, entonces. 100% Nacional. Renzo, ¿y cuál es tu sueño acá en Nacional? ¿Cómo te ves en un periodo de acá un año? Y yo me veo ganando a Libertadores, que sería el sueño más grande, pero ganar Uruguayo también. Tener un título con Nacional creo que sería lo más lindo, sí. Bueno, ¿y cómo han sido los primeros entrenamientos también? Porque, bueno, hay muchos jugadores experientes. Me imagino que, bueno, Sebastián Fernández, ya Guzmán Corujo, que si bien es salido de la cantera, tampoco es ya el juvenil de Guzmán, porque, bueno, parece que tenga bastantes años, pero tiene también una corta edad. También el talchor y Castro. ¿Qué le han dicho los referentes a los juveniles? No, siempre. Ellos siempre están ahí apoyándote y hablándote. Siempre dan para adelante, por suerte. Guzmán me ayudó mucho en el primer partido, fue el que más me habló de ahí. Guzmán, Luis Mejía también fueron los que más se acercaron a mí. Pero en las prácticas, sí, en el día a día siempre dan para adelante. Siempre te dan unos consejos que te sirven, quieras o no te sirven. Y, nada, siempre te ando para adelante, por suerte. Hay lindo grupo. Bueno, y las expectativas para, bueno, para este año. Afianzarse en primera. En lo personal, ¿qué es lo que más querés? Sí, en lo personal es tener minutos en primera división. Sumar la cantidad de partidos, la mayor cantidad de partidos. Y, nada, sumar muchos minutos, si se puede. Lorenzo, ¿y en este viaje a Japón cómo lo estás disfrutando? Bueno, viajamos juntos, junto con el plantel. Un viaje larguísimo, ¿no? Pero, bueno, vale la pena porque sumás experiencia. También, bueno, se suma a minutos de fútbol donde seguramente seas titular. No, sí, obvio. La verdad que estos viajes son una experiencia tremenda. No a todo le toca vivir estos viajes largos. Por más que sean largos, la verdad, cambia el clima también porque hace tremendo frío. Pero está disfrutando al máximo. Lorenzo, ¿y tu familia qué papel juega en esto de apoyar al futbolista, en apoyar a un jugador que, bueno, está con 18 años teniendo toda esta experiencia? Me imagino que tu familia es y ha sido clave en mantener la cabeza y los pies en la tierra. No, sí, mi familia, la verdad que me tengo que sacar el sombrero porque siempre están conmigo. A pesar de cualquier circunstancia, siempre están conmigo apoyándome. Aunque al más que estén lejos, siempre están ahí, están preguntándome todos los días cómo me fue el entrenamiento, cómo estoy pasando, todo. La verdad que sí, que siempre están ahí apoyándome. Bueno, ¿y cómo fueron también las primeras reacciones, no? Cuando te vieron la tele o por ahí cuando, bueno, la gente te pide fotos, ¿cuáles son tus reacciones? Sí, mi madre cuando me dio la tele lloraba y todo, sí, estaba muy contenta porque al verme ahí, que estoy a veces almorzando con ellos, pasando la vida con ellos, y después de verme en la tele es como que algo fuerte para ellas, que siempre me apoyó. Y mi padre también lo mismo. Y para mí ahí también, haber jugado con esos monstruos que jugamos contra River, la verdad que es un orgullo. ¿Renzo, sos de acá de Montevideo o de algún lugar? Yo sí de Salto, vine de Salto. Bueno, que ciudad salteña, ¿no? De Luisito Suárez. Imagino que salieron grandes valores de allá y imagino que también toda la gente de Salto, cuando te vio debutar con Nacional, estuvo muy contenta. Sí, obvio, hay buenos jugadores en Salto, siempre salen buenos jugadores, pero está, siempre hay gente que está apoyándote, que siempre está al lado tuyo, que eso es lo principal. Bueno, Renzo, volviendo al tema futbolístico, ¿qué has hablado con Gustavo Monua o qué ha hablado Monua contigo? Sobre todo al defensa, ¿qué le pide en la forma de jugar? No, es lo que me pidió contra River, que fue cuando yo debuté, que jugué de titular, fue que me pidió que cuando tenía que rechazar, que rechace, que esté tranquilo, que juegue mi juego. Y cuando tendría para conducir con pelota, que era lo que yo sabía, que salga jugando limpio, pero más que nada que esté tranquilo, que el apoyo de él iba a estar. Bueno, Renzo, muchísimas gracias por estos minutos, la verdad que se agradecen y mucho, hicimos un gran esfuerzo para estar acá en Japón junto con Nacional. Así que, bueno, dejale un mensaje por ahí a la hinchada Nacional que está escuchando y que, bueno, está escuchando también una promesa juvenil que ojalá que, bueno, en un futuro próximo también sea una realidad, ¿no? Porque, a ver, estás en primera, si bien aún todavía no debutaste oficialmente, tuviste algunos minutos. Y, bueno, me imagino que la hinchada también está expectante y quiere un saludo tuyo. No, sí, la verdad que la hinchada siempre hay que agradecerle porque siempre están en toda. La verdad que es una locura cuando uno entra a la cancha, fijarse siempre la hinchada al primero cuando hace el reseñimiento, la verdad que es muy lindo. Y siempre estar, están los 90 minutos cantando y si son 120 te cantan 120 minutos, la verdad que es muy lindo. Y nada, por la nota, no, de nada y a las órdenes cuando quieran. Gracias, Renzo. No, de nada. Aquí pasaba Renzo Orihuela en Pasión Tricolor desde Japón, donde la radio del hincha está acá junto con el plantel de Nacional para el partido del día 9 de febrero ante el conjunto de Domilla. Pasión Tricolor, 10 años junto a vos, la radio del hincha. Pasión Tricolor.